Bueno, gracias por la invitación y en realidad desde donde lo miro, lo miro como una derrota del campo popular, pero una derrota más extensa que de Daniel Scioli o del Frente para la Victoria. En algún momento se discutía mucho sobre, previo a la primera vuelta y cuando se llega a tener que llegar al ballotage, la discusión sobre las distintas posturas y si mucha gente o poca iba a votar en blanco y si la izquierda iba a votar en blanco, y una discusión en la que intervine con fuerza para plantear que el voto a la izquierda orgánica, la izquierda que se presentó como tal, no superaba el 4% de los votos, sumados también los votos de no solo el FIT, sino las otras agrupaciones de izquierda que se habían presentado. Con lo cual, cierta histeria que dominó en algunos núcleos de compañeras y compañeras kirchneristas que se volvían locos por capturar ese porcentaje, en ese momento lo que valía la pena mirar era dónde había fallado realmente la elección con los 700.000 votos en blanco que tuvo Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí era mejor ponernos a pensar dónde habían estado los ejes de una derrota que ciertamente termina siendo en realidad un triunfo para Macri por 60.000 votos. Macri gana y hoy es presidente con el apoyo nada más que de 60.000 votos con relación a todos los que no lo votaron, incluidos los que votaron a Scioli y los que votaron en blanco o anularon, que es un voto marginal, friccional, que siempre está en las elecciones, pero está ahí. Entonces me parece cómo caracterizar un ciclo, y si esto está en un ciclo latinoamericano, que me importa mucho la pregunta que hizo Martín al comienzo, en qué medida hay ciclos, ciclos que tuvieron que ver estos gobiernos que yo prefiero llamarlos el ciclo de impugnación al neoliberalismo, para sanirnos de la trampa si fueron o no posneoliberales, cuánto no, porque el ciclo mundial no dejó de ser neoliberal, pero sí la impugnación neoliberal, producto de lo que habían sido las consecuencias del neoliberalismo en los 90, en gran parte, sobre todo en América del Sur, fue muy importante para poder llamar gobiernos que impugnaron la lógica del neoliberalismo y que con mayor o menor profundidad intentaron ubicar estrategias políticas alternativas. Otra de las cosas que se planteó muy fuertemente es si con esta elección de Macri volvíamos a los 90, estaba discutido y estuvo muy discutido en la campaña que era una vuelta a los 90. Quiero plantear que en ese sentido considero que no es una vuelta a los 90 por dos razones, primero porque después de los 90 vinieron los 2000 y eso no es poca cosa, primero porque en los 90, y como señalaba Aldo, que ahora no tenemos, la crisis terminal en la que estaba asumido el país con una hiperinflación disciplinadora de voluntades, era terrible, donde sumábamos el miedo histórico a la represión militar que había sido la dictadura con la dictadura de la hiperinflación que había doblegado las voluntades y en ese sentido teníamos un contexto absolutamente distinto, veníamos en un contexto de derrota del campo popular muy serio por esa hiperinflación. Hoy no estamos en un momento de derrota del campo popular, sino que el campo popular viene teniendo conquistas más limitadas o menos, de acuerdo a cómo se las conciba, pero conquistas al fin, que ponen un piso muy distinto las condiciones de los 90. El otro gran componente diferente de los 90 es la vigencia plena que tenía el consenso de Washington como articulador de política llave en mano para el conjunto de la región. El tema de la deuda era un tema importante y detrás de la deuda y el disciplinamiento que suponía, la receta llave en mano y el ajuste inevitable y la necesidad de adaptarnos y dejar de hacer lo que nunca deberíamos haber hecho en materia de intervención estatal, fue una receta unívoca. Y en ese sentido, las clases dominantes de nuestra región, que siempre se sintieron mucho más cómodas cuando les entregaban un libreto armado, que tenían que pensar libremente incluso cuáles eran sus intereses estratégicos o cuáles podrían ser las contradicciones en sus intereses, hace mucho tiempo que están absolutamente alineadas con esta perspectiva. En esto, algunas opiniones muy fuertes que tiene Aldo, que me parecen que han centrado muy bien algunos debates, me parece que en Aldo hay a veces una sobreestimación de las capacidades de las burguesías nacionales, que vemos década tras década los límites estructurales que tienen estas burguesías para producir estos cambios. Esto me lleva a plantear un tema que es el que trabajo más, que tiene que ver con la dimensión de la estatalidad. Confieso, confieso, lo confieso todo ya. René Zabaleta Mercado, tomando algunas categorías gramscianas y haciendo una mezcla heterodoxa muy interesante, planteaba los momentos de autonomía relativa del Estado y los momentos instrumentales del Estado. Creo que nosotros venimos de pasar un momento de autonomía relativa del Estado, una década en la que el Estado pudo ser relativamente autónomo de las clases dominantes y a partir de esa relativa autonomía que le permitió capturar parte del excedente de la renta extraordinaria que se capturó en esta década por el precio de los comodites, para aplicarla a hacer redistribución social. Pasó en la Argentina, pasó en Brasil, pasó en Uruguay, más en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Estos gobiernos del ciclo de impugnación al neoliberalismo, incluido el de Argentina, pudieron disponer de esa capacidad para hacer políticas de inclusión social y para tener justamente como eje esta inclusión y redistribución. Que tuvo una pata importante, interesante, que también es la que explica ciertos malestares, que se basaron en el consumo. La mayoría de nuestros gobiernos pasaron con legitimidad de ir un paso más adelante de las necesidades que venían teniendo nuestros pueblos durante los años 90, los años del neoliberalismo salvaje, y empezaron a incentivar y ampliar la capacidad de consumo. En este sentido, estos gobiernos que surgen además como producto de procesos de lucha, estos procesos son hijos de procesos de lucha, tienen una característica que empiezan a lograr, a medida que van avanzando en las conquistas sociales, un efecto de pasivización y de desactivación de la movilización social y popular. En la Argentina se dio, después del 2009, un reverdecer de la política, y de la activación política, pero que no supuso una reversión y una construcción política por abajo, sino que fue por arriba, de arriba hacia abajo. Y ese es uno de los defectos sustantivos que yo le asigno a la política del kirchnerismo en estos años. Desde, incluido el 2011, con todas las ventajas, porque siempre sucedió que después de momentos de crisis en el 2008 parecía que la hegemonía neoliberal iba a poder alcanzar un piso de materialidad con el conflicto del campo, el conflicto del campo termina saldado primero con una derrota y luego con medidas extraordinarias que toma en favor de los sectores populares, que también en ese momento habían estado no suficientemente protegidos, como fue la Asignación Universal por Hijo, como fue la estatización de la Asignación de las AFJP. Esas medidas del 2013 para acá no se toman. El 2013 para acá hay una derrota electoral y no hay una posibilidad por cuestiones que tienen que ver con el ciclo económico, pero también con cuestiones que tienen que ver con el formato de conducción y de construcción política. Que creo que si eso, siguiendo lo que planteaba recién Alejandro, no se plantea cuáles son los estilos de construcción política, va a ser bastante difícil que se supere un ciclo de una derrota que lejos del optimismo que puede tener Aldo de decir que es una alternancia democrática, yo lo considero una gran derrota porque pasamos a un momento instrumental de la estatalidad muy fuerte. ¿Qué quiere decir un momento instrumental? ¿Qué quiere decir? Que esta vez la mediación entre las clases dominantes y el aparato estatal no existe. No son los dueños, son los gerentes, los gerentes de las transnacionales, el reparto y la posibilidad de construir el elogio de ese reparto y apoyarse en lo bueno que sobre todo se construye en muchos sectores populares, la idea de que es mejor que ganen los empresarios, que los empresarios como son ricos no van a robar, que ellos van a generar trabajo. Esos valores culturales, después de la intensa batalla cultural que se dio en estos años, es realmente para preocuparse y para pensar qué está pasando en esta dimensión. No para hacer memes todos los días en Facebook de compañeros que le mandan a los otros compañeros, que ven los compañeros, está lleno de todos los días una medida y una foto con un chiste nuevo donde a alguna amiga le dije el otro día, pará de mandar a quién estás convenciendo, estás haciendo una catarsis que está buena pero no te ve nadie, al que votó ayer no lo vas a convencer hoy. Me parece que en este sentido esta dimensión de que haya un Estado que se proponga o con vocación menos arbitral y más impositiva, tiene la otra pata, que es la pata sobre la que nosotros nos paramos, que tiene que ver con la correlación de fuerzas, con la capacidad de articulación de resistencias, de luchas, que justamente, como veníamos diciendo, no venimos de una derrota de los años 90, entonces esa reserva está. Ahora bien, esas reservas no quieren decir que en las políticas y en las tres estrategias de este gobierno no suponga debilitarlas y que no puedan construir nuevas relaciones de fuerzas, de derrota para el campo popular, con medidas que derroten el campo popular, porque no está dado tampoco que, como algunos compañeros de izquierda me decían, no importa, vamos a luchar igual. Con Scioli, con Macri, la lucha es la misma, el ajuste es el mismo. No, no, no. Aquí hay una derrota cultural importante, aunque sea por un voto como se dio, que creo que esos 60.000 votos es casi decir un voto. ¿Pero por qué? Porque manejar los recursos del Estado no es cualquier cosa, no es banal. No lo fue cuando Néstor Kirchner logra, con un 22,5% de los votos, hacerse con la conducción del aparato estatal y a partir de la ocupación desde el gobierno de algunos de los resortes del aparato estatal, que no son ocupar el poder ni cambiar todas las reglas de poder, pero empieza a poder construir un proyecto con despliegue hegemónico. Creo que ahora, en este momento, la posibilidad de cómo plantear, no sólo la resistencia, la articulación, el pasaje a la ofensiva, cómo plantearse realmente una articulación del campo popular, en serio una articulación del campo popular, como campo popular, es una de las tareas primordiales que tiene cualquier pensamiento crítico, cualquier apuesta crítica que pretenda trascender los límites que supone este orden capitalista contemporáneo. Y una última cosa que es con la que quiero terminar, que es la que me preocupa, no está descartado en este proyecto la escalada represiva. La escalada represiva no es banal decir que el otro día se cayó un micro con gendarmes camino a Jujuy para prevenir la eventual conflictividad que le podía presentar Milagro Sala, que se podía presentar al gobierno de Morales. Esta escalada represiva es una opción y es una opción que lo más preocupante es que pueda llegar a tener apoyo en ciertos sectores importantes de la opinión pública. Entonces, eso es algo que también va a haber que trabajar y mirar con mucho cuidado, porque cuando las formas estatales pierden autonomía relativa y se construyen como formas estatales instrumentales, uno de los riesgos es la represión. Con lo cual, la escalada, cuanto peor es peor, nunca es mejor, nunca es más claro, nunca va a ser más clara la dominación, porque la dominación más clara, como bien decía Dora, puede llevarnos a situaciones más terribles y no es cuestión de que todo vaya mal, para que entonces digamos, vieron, 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 ahora arrepiéntanse, como aparece todo el tiempo, se dieron cuenta, ustedes estaban votando en eso, ahora le van a bajar el salario, como una especie de burla, que el salario lo bajan al que votó a Macri y al que no lo votó, lo bajan a todos. Entonces, me parece que tener esta perspectiva de pensar este escenario es central y a los compañeros que son del campo del kirchnerismo y que son activos y que son militantes, me parece que les cabe especialmente plantearse cómo construyeron un liderazgo, que siempre son, en el otro día discutía, son importantes los liderazgos, siempre son importantes y en todos estos procesos hay una relevancia central en los liderazgos. Ahora, los liderazgos verticales, los liderazgos que no se discuten, los liderazgos que se cierran sobre sí mismos, son un peligro en la Argentina, en Venezuela, en todo lugar donde ese proceso se construya y donde placente estas dificultades. Eso creo que advertir los peligros me parece que es parte de la función crítica que tenemos como intelectuales. Gracias.